Hola a todos, soy Nid, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de los Sims 4, huyendo de Tom Nook, escapando de Tom Nook, como se diga, eh... Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, que no recuerdo donde lo habíamos dejado, no sé qué hace aquí DaniGui, pero vamos allá. Vale, el objetivo de... Víctor sigue llorando porque sigue vivo, o sea, porque le hemos revivido. Ay, de verdad, superalo ya, Víctor, estás vivo. ¡Pues jódete que estás vivo! Tío, Adri, no sé qué le pasa, está como súper raro últimamente. El objetivo de hoy, lo que va a ser, va a ser llegar ya a 20.000. Y Mae, sobre todo porque Mae está súper, súper embarazada. ¡Ay, Dios santo! Bueno, son las 3 de la mañana, y veo que Manu sigue estudiando. ¡Well job, well job! Ay, me encanta la concha esta, ¿qué es esto? ¿Has encontrado un cochete? Vale, pues, ¡ay, el mapa del tesoro! Vale, lo de hoy, el capítulo de hoy va a ser reunir dinero. Reunir dinero máximo full, fullness. Así que quiero que todo el mundo, todo el mundo traiga dinero. ¡Ya! ¡Venga, venga! Podéis pescar, podéis coger concha. ¡Uy! Yo qué sé, os podéis prostituir, lo que queráis. Ay, Víctor, tú no puedes robarme, Víctor, dinero por ahí. En plan, the invisible, simple, de estrangis. Vale, Mae, ¿cómo llevas la desktop? Venga, a vender, a vender, a vender obra coqueta. Las plantas, hemos... Ay, tenemos... Ay, el florificus este. Si pudiéramos también vender las plantas... Vale, otro cuadro, va, que tú eres la más artista. A ver, todo es fuera del agua, que en el agua no se consigue dinero, chicos. You don't get money for being in the water. Gui, ¿qué plantas? ¿Tienes frío, Gui? Pues tapate, eh. Árbol del dinero. Gui ha plantado un árbol del dinero. Gui se ha llevado un árbol del dinero del Animal Crossing y lo ha plantado en casa. ¿Ves? Así se hace. Así se hace. Muy bien. Podemos... Regalo, regalo. Nivel 7 alcanzado de pintura. Oye, pues me gusta. Teníamos también, creo que de las manos, si no me equivoco, un mapa del tesoro. Ay, pero pensaba que se podía... Habéis venido a ayudar, espíritus, porque si no, ni ayudéis. No lo vengáis, porque estamos un poquito ocupados. Véndeme el cuadro. Madre mía, lo voy a forrar con Miriam. Ya se ha ido. Ay, hace frío hoy. Chicos, pues yo que sé, calentado con las hamburguesas que está haciendo Carlas. O sanchichas. Hola. Bueno, el mapa del tesoro no se puede entonces... ¿Qué te pasa en la mano, mano? ¿Te has quedado súper...? Bueno, ¿qué te ha pasado? Bueno. Te has distocado un brazo. Bueno, el mapa del tesoro... ¡Pictor, deja de encantar cosas! No se puede entonces colocar en el inventario. Pero no se puede... Estoy súper engañado ahora mismo con mi vida. Pues voy a ponerme a... Vamos a pescar un par de los otros. Mientras, también podemos... Ricky, que está en su mundo. Que siempre se pasa en el agua, para ver si puede cazar a alguien. Mientras, Ricky, límpiame un poquito lo que viene siendo la playa. Que si la playa mejora, la vida mejora. Dani, ¿qué haces con este barco? ¿Qué has hecho ya? Bueno, Dani y Ricky viven en otra dimensión, ¿eh? Y Víctor sigue llorando porque está vivo. Pues joder que estoy vivo. No, 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 no. Está lloviendo. Ya ha echado de menos la lluvia. Lo peor es que cada vez que Ricky se pone a llorar, se pone triste. No es worth it. Hola, Dani. ¿Este barco de quién es? Este es otro barco porque los colores son diferentes, ¿no? Bueno, de Dani no me sorprende ver esto. Este barco, un barco suyo. Madre mía, madre mía, ¿cómo ha empezado? Madre mía, madre mía. Toja cubierta. Ya, ya, ya de ya. Y... Joder, que iré a buscar conchas. Continuar. Yo sigo vendiendo. ¡Ay! ¡Eh! Ha llegado una carta. Parece que el cartero cambió. ¿Es el mismo cartero de última vez? No, hay facturas. Y un pez que está... No, 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 soltarlo, soltarlo. ¿Dónde vas? Este cartero creo que nos odia. Oye, pues tenemos un montón de facturas. Vale, lo que podremos hacer es... Eh... Irnos. Mira que eres pesado, Víctor. Mira que eres pesado. Porque siempre que vamos a algún sitio, pues no hay bebé. Entonces la lluvia como que se va allí. Y luego podemos como volver. He pescado un mapa del tesoro. ¿Por qué quiero un mapa del tesoro si no puedo usarlo? No entiendo mucho de ser un mapa del tesoro. ¿Cuántos peces he pescado? Así que vamos a ir un poquillo por ahí. ¡Qué susto, Víctor! Temos que intentar llegar a 20.000 antes de que esto pase. Hola, Dani. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Ay! ¿Me explicas la vestimenta de Adri? ¿Cuándo te he puesto esta vestimenta? A ver dónde podemos irnos. Carlos, no es seguro que te nades. O sea, que nades. Y vendemos... ¡Oh! ¡Qué! 1.300. Esto vale 1.300. Si lo digo. Ha sido una obra maestra. Si lo digo. Pues un momento. Quiero pintar otra obra maestra. Yo lo estoy viendo. Vale, pues mientras vamos a ver... ¿Con qué podemos empezar? Vamos a empezar con la cocina. Y hacer cocina, comedor. No sé qué va a ser esta habitación. No sé, no tengo ni idea de qué va a ser esto. Puede ser un salón. Y aquí el comedor. Pero con 20... Víctor, pues. Así que yo sé que llueve mucho, pero vamos a... Eh, tenemos correo. Ah, no. Son facturas. Bueno, pues vamos a llegar a 20.000 antes de pagar las facturas. Estás un poco chamuscado, ¿no, Adri? Eh, Adri, pues. No puedo llevar esto puesto. ¿Qué te pasa, Adri? Mejor. Aunque estás un poquito hecho mierda. Pero bueno. ¡Ay, qué sorpresa! Aquí está triste. ¡Ay, las figuras! He pescado un esturión. Ajá, ajá. Esturión es caro, ¿no? Yo quiero venderlo. Ver que amarilla. ¡Ugh! 139. Oye, pues qué tan mal... Vamos, dime qué es una broma extra, madre. Nos quedan 3.000. ¡Ah, nos vamos a trabajar! Bueno, bueno, también está bien. Así conseguimos dinero también más legal, ¿no? Digamos. Vamos a encontrar un esturión. Igual, es pasta. ¡Eh! Un festival de trastadas y carcajadas. Pues podríamos ir ahí. Es ahora, ¿no? De hasta las 5 de la tarde. Hasta las 11 de la noche. Mira, Miriam, ¿me puedes vender el cuadro? ¿Cuánto es? Ay, que he cancelado el trabajo. Bueno, pues vamos al festival. A ver si aquí no llueve. Y cuando volvamos, deja de llover. Vale, pues el reto de los guasones y bromistas ha comenzado. Pues vamos a dividir... Joder, Adri, deja la puta... Me empiezas a dar mucho mal rollo así. A suero una serie cristiana. Vale, vamos a dividir el grupo. Entre guasones y juerguistas. Vamos a hacer que Mae... Perdón, bromistas contra guasones. Vamos a poner, por ejemplo, Mae, bromista. Carlas, vamos a poneros en equipos contrarios, por supuesto. Hombre, que compitan, que compitan. Guason, Carlas. Dani, venga, bromista. Gui, guason. Yo, mi hermano, bromista. Y soy poco juja... Juago. A ver, guason. What the fuck? ¿Qué falta Ricky? ¿Qué será? Guason. Y creo que estaremos divididos. A ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Me falta Adri, por supuesto, y Víctor. Pues Víctor va a ser guason. Y Adri, bromista. Así que vamos, vaya. Bromista. Ahí mira, está el profe de Manu. Manos en el curro. Yo soy desolado. ¿Por qué Víctor y Adri se están yendo? Por favor. ¿Qué Víctor no tiene empleo? Ahora arreglo yo esto. Ahora yo arreglo esto. Vale. Gui es un guason. Vale. ¿Quién más? Dani es un bromista. Ricky, guason. Neil, bromista. Miriam, bromista. Adri, bromista. Satan, guasones. Carles, guason. Víctor, guason. Vale, estamos todos vacilones. Significa que menos Miriam. Pero Miriam está segura de sí misma por la obra maestra. Oye, eso que has bebido no tenía alcohol, ¿no, Miriam? Que estás un poco... ¿Cómo se dice? Muy pereñada. Vale, pues ya tenemos los equipos divididos. Manu, tú estás trabajando, pero enseguida vuelves y yo qué sé. Pues tú Sim decidirá lo que quiere ser. Que empiece la batalla. A ver quién gana. Los bromistas y guasones van empatados. ¡Uuuu! Hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Lógicamente, yo voy a intentar dejar que los Sims hagan porque si no voy a hacer que mi Sim haga cosas positivas hacia mi equipo. Pero vamos a hacer una cosa. Quien gane tendrá la... Ay, me encantaría vivir en un apartamento, pero somos demasiados. Quien gane tendrá las primeras habitaciones reformadas. En plan, que serán las primeras habitaciones que voy a hacer. Sí lo digo. Sí lo digo. Por favor, quiero ganar. Ella está súper chill. Uy, Homero te habla. Ricky. Hay un circo de fama mundial en la ciudad. No puede... Bueno, Ricky. Oh, Ricky, por favor. En serio, Ricky. ¿En serio? ¿Pero dónde va? ¿Los tres? ¿Qué está pasando aquí? Los guasones van ganando. ¡Uh! No, pero espérate, que eso es malo. Que yo soy juerguista. ¡Mierda! Que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Prometo que no estoy haciendo nada. De hecho, estoy perdiendo. Bueno, aquí vemos que hay una comedia. Esto es de... ¡Ah! Esto es de la guasona, ¿no? Guasona, ¿no? Manu, ven, ven. Trae Manu. Manu, que vengas aquí. Pues, si te pongo aquí Manu, tú eliges por tu propia cuenta que quieres rever en tu vida. A ver. Y se pira en plan, yo no quiero participar en este... ¿Y qué hace aquí Santa Claus? Aquí competencia con competencia. ¡Míralo! ¡Eh! Que se une a... Pues al mío, al contrario. ¡Ah, no! Que el amarillo es... O sea, el líder es bromista. Pues los guasones van ganando. Manu, te has ido al bando equivocado. Estás... Estamos perdiendo. Pero bueno, ahora somos uno más. Somos uno más. ¿Y este qué hace con él? Manu, sonido bromista. Vale, sí, pero... No, 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 no. Oye, bromista suena mejor que Guason. Pero creo que bromista es peor. Porque bromista es en plan pillaría y Guason es en plan gracioso. Y yo lo he hecho un poquito al revés, pero da igual. Mejor todavía. Porque Víctor pasa a comer si no tienes estómago. Enhorabuena. Carlos Adadón, los primeros pasos... Porque... Está aprendiendo recetas de todo el mundo. Muy bien. Quedan dos horas. Y el sugar daddy de Ricky está haciendo voodoo. A mí hay algo que se me escapa. ¡Ah! Congelación en curso. ¡Que nos estamos congelando! Que nos están... Pero... Chicos, ves tío. Se hace frío. Bueno, nos queda una hora y media. Y Vito también ha aprendido una... Una receta nueva. Felicidades. Carlos, vístete, por favor. Los bosones van ganando. Chicos, ¿queréis hacer cosas? Me estoy cabreando. Que es que solo comemos. Mira, yo solo estoy comiendo. Dale, ¿tú qué haces? Hablar de hormigas. Miriam, no te sientes. Hay que hacer cosas. No, es que somos unos vagos. Mira, Adri también. Solo está comiendo. Y sacar fuego por la boca. Y Manu también. Solo... Porque solo estamos comiendo. Vamos a ver de paliza. Carlos, ¿con quién hablas? Queda media hora. Y yo creo que ya se sabe quién va a ganar. ¡Aww! ¡Qué rabia! Los bosones van ganando por tres. Y quedan cinco minutos. No, ya está. A no ser que esto sea nuestro. ¡No! ¡Los bosones ganan! No voy a hablar. ¿Vale? Hemos ganado dos mil. Semo leones por ello. ¡Joder! Bueno, ¿quién era Guasón? Voy a apuntármelo antes de que se me olvide. Las habitaciones primeras que vamos a tener serán de... G, Ricky, Carla... Si me falta alguien. ¿Víctor tal vez era? ¡Víctor! Pues nos quedan 500 semo leones para ya tener luz, gas y poder empezar a decorar la casa un poquito ya como es debido. Así que... ¡Eh! El trabajo de Víctor. Vamos a buscar el trabajo. A Víctor también. Ay, mira. Fuegos artificiales porque ganaron los guasones. Pues todo para casa. Todo es para casa. Ya está. Nos lo hemos pasado súper bien. Pues ya está. Con que tengamos un par de conchas vendidas o un cuadro de Miriam vendida o un pececito vendido. Nos gustaría hacer más habilidades. Vale. Pues Miriam, si ya nos pintas algo, ya creo que ya. Yo voy a vender mis peces. Manu va a vender sus cosas. Voy a plantar la manzana porque me apetece plantar manzana. Dejad de llorar. ¿Y si vendemos el pie de micro? Porque lo han conseguido las... Voy a vender dos. Me quedan cien simoleones. Manu. Neil. ¿Dónde estoy? Vender un pez. Vender pez. Vender pez. ¡Y ya tenemos veinte mil simoleones! ¡Perfecto! Pues ya tenemos... ¡Perfecto! Pues ya tenemos luz y gas. Ya recibimos agua y todos los servicios. Así que ahora ya podemos empezar a decorar la casa. Tenemos muy poco dinero por eso, ¿eh? Pero algo haremos. Algo haremos. Tenemos un bache de dos veinte mil. Y teníamos un par de muebles. O sea, dos sillones. Me parecía que no me entró en nada. Eh... Cocina. Ha empezado con la cocina. Vamos a hacer una cocina primero barata. Hostia, esto vale veinte mil. Y esto... Y estoy por... Tira esta pared. Vamos a hacerla. Si no, siempre la podemos volver a poner. Es que me gustan estas, pero son súper caras. Tengo unas ganas de poner ya una luz. Te lo digo en serio. A ver, creo una luz en plan... De arriba. Haremos una cocina así en plan... Moderna. Que sea así en plan como... Que tenga vida. ¿Cuánto valen estos? Trescientos. Esto sí. Debo encender la luz. Encender. Toda la luz. ¡Oh! ¡Oh! Por fin. Míralo. ¿Qué aún sigue? Voy a quitar la tumba de Víctor. Voy a quitar de hecho. Que si no, es que... Gui me llora demasiado. Es que... Gui. Es que Gui me llora demasiado. Eso no puede ser. Ay, voy a poner un suelo. Hostia, ya se me ha gastado cuatro mil simoleones. Oye, este... Que sea clarito me gusta. Y de pared... Mantiene una temática de madera. Ay, no me gusta. Siempre tengo un problema con las paredes interiores, eh. O sea, no... Así una blanca me gusta. Uf, esta ventana me gustaría centrarla aquí. Esto me va a dar un poquito de toque. Si hago esto... No, no puedo. Bueno, tiene toques peores, la verdad. Vale, tenemos suelo. ¡Oh! Qué alegría. Me veo Super Simpson. Me veo Super Simpson. Que se va a la luz del sol y ya me da Super Simpson esto. Vale, vamos a continuar. Una alfombrita también. Por aquí. Podríamos poner... Uy, no. Qué horror. ¿Este se llama más grande? Uy, no, 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 no. Eh, da igual, da igual, da igual. Y así es la fórmula cuando tengamos más dinero. Mmm... Uh, mira, más se ha conectado. Ella, viciada a los sims. Me gustaría tener alguna que no sé, que sea en plan... Ay, mira, como este. Pero enganchado al otro. Ah, sí. Me falta algo de verde. Algo de verde. Una plantica más o algo. Pongo un moveobjects. Bueno, una cortinica para acabar la cocina. Tuvimos las ventanas un poco para dar algo. ¿Cómo lo veis? ¿Os molesta? Creo que sí. Ay, me gustaría tener un cortinero marrón para que haga un conjunto con... Ay, nuestra casita por fin empiezo a tener un poquito de yae gusto. No, solito también, ¿no? Por aquí. Ay, que no me deja poner los moveobjects. Ahora. Pues creo que me gusta más la cocina abierta, ¿eh? Así. Y que ahora de aquí al comedor-salón. Y aquí... O que sea esto el comedor. Un momento, me está dando mucho toque esto. Ahora. Podemos poner... No, voy a poner aquí el salón. En plan... Con una chimenea. Aquí. La calidad las moveré. Creo. Definitivamente las muevo. Y... ¿Qué ha pasado aquí? Porque hay una pared aquí. Pues creo que haré primero el salón. ¿Vosotros qué sois más? ¿De chimenea? ¿O de televisión? Mira, Carlos ahí está nadando de fondo. Porque creo que no me convence la chimenea. Creo que es el color de la casa que no me convence. Vale. Entonces. Siempre lo puedo quitar eso. Creo que pondré aquí las bufones estas. Es que las escaleras me están molestando demasiado. Aquí. Aquí. Vale, perfecto. Podemos poner aquí en plan una ventana súper grande. Como estas. Vale, buscamos una pared también blanca. Como es. Sí creo que la voy a mantener, ¿eh? Mantener esto. Y la otra de esto. Hay el suelo. Que no tenemos suelo. No. Pero hay algo que me choca. Y creo que es la pared. Que no me hace conjunto. Creo que sea más clarita. Vale, pues vamos a poner también televisión. Ahí está el moveobjects. Vamos a poner una pequeñita. Porque tampoco nos queda sobre el dinero, ¿sabes? A ver, 2500. Ponemos una plana. O sea, sí lo digo. Podríamos poner aquí un marquito de foto. Lógicamente cambiemos. Ay, no se pueden cambiar los... De verdad no se puede cambiar la foto. Este cuadro siempre me gusta mucho. Pero más para otro tipo de cosas. Ah, esto... Ay, qué graciosos. En plan... Animal... Vecinos de Animal Crossing. Ah, mira, que sí que cambia. Pero ahora es más pequeño. Y bueno. Sí, podemos hacer en plan... Ay, pero este... Mierda, el borde... Ah, esto no lo tengo. Vale, ya está. Ahí no sé. Empiezo a tener un poquito de... Duda sobre el que estoy construyendo. Así que, por favor, perdonadme. Un poquito. Definitivamente creo que estoy malgastando el dinero de una barbaridad astronómica. Uy, no. Prefiero simétrico el... Voy a dejarlo por aquí el salón. Voy a empezar con las habitaciones que solo tengo 5.000 simoleones. Así que vamos a empezar con... De Gui, Ricky, Carlos y Víctor. Vamos a empezar con... Carlos y Mare tiene la misma habitación. Voy a empezar con lo de Gui. Rojo, entonces. ¿Qué te parece? Si no, pues no lo cambiamos. Vamos. Creo que lo que... Antes de que... Hacer nada. Creo que os voy a decir... Os voy a preguntar... ¿Qué colores creéis la habitación antes de yo montarme las mías? Porque... Eso no funciona a la gira, ¿eh? Así que creo que lo de momento lo voy a dejar así un poquito... Viro, viro. Y me decís... A los cuatro primeros os voy a poner... Lo que es un poquito de decoración y tal. Pero un poquito más y me decís entonces. He dicho esto... Me voy a pintar también un poquito el suelo para que no quede sea cutre y feo. Y así al menos... Algo es algo, hijo. Un calmo. Pues bueno, vamos a dejar la casita por aquí. De momento ya tenemos... Una... Ay, el lavabo. Tenemos un par de cositas por aquí, por aquí. Este es el lavabo pequeñito. Y tampoco me lo quiero currar porque... Aquí no hay mucho que quepar. Creo que el lavabo está grande. Está arriba. Ah, no hay más lavabos. Ah, pues oye. Está muy bien que no haya construido ningún lavabo. Lo podemos construir aquí. Aquí en medio. O... Por lo menos tenemos uno pequeñito. Unas toallas. Uy, qué horror de toallas. Mejor. Así que sí. Tenemos una pequeña cocinita. Un pequeño salón. Por la... Que pedipi, que pedipi, ¿para qué? Y... Vale, mira. Para finalizarlo voy a poner un par de mesas. Aunque sea en plan cutre, ¿vale? Como que es... Queda muy raro, ¿no? Que comamos... Vale, somos mucha gente... Ay... Los colores no están macheando. Ojalá veis alguna herramienta para que yo pudiera hacer todo esto más fácil. No tenga que clicar, cliclar. Clicar, clicar, clicar. O sea, vale. Qué coñazo. Hostia, eso que me acabo de comprar es súper caro. Al primero es dejar aquí como botes de punto amplio. Estamos en reformas. ¿Sabéis? Y ya cuando acabemos las quitamos. Vale, pues ahora sí que sí. Prometo dejarlo ya. Esto mejor aquí, ¿verdad? No tenemos pica. Me quiero suicidar ahora mismo. A ver, calm down, calm down. Bueno, pues creo que esto lo voy a quitar. Vale, no pasa nada. Lo quitamos. Bueno, ya veremos qué hacemos. De momento lo dejamos así. Me he quedado sin dinero. Porque estoy durmiendo aquí. Ahora que hay electricidad y hay de todo. Yo me pongo a dormir aquí. Vale, me acabo de mirar en plan. Voy a dejarle en paz. Mira qué rápido se han puesto a ver la tele estos. Mira, cocina adquirida. Miriam, que acabo de comprar una cocina entera para que cocinéis. Pues esa gente ya se despega de... Del televisor. Ey, mira, ha dejado de llover. Oye, madre mía, aquí cotillando de estrellita. Podríamos tener el fuego. Ay, no podemos. Creo que he pegado demasiado la mesa. Desde el momento el fuego es decorativo. Decorativo. No se puede hacer nada, ¿no? Con las pinturitas estas. Pues, eh... Madrid. Estoy contento de que empezamos a tener casita. ¡Olé! Mira aquí los restos de Victor. Lo que digo, esta... Uy, videojuegos. Podríamos comprar una consola. Porque veo que a Guille le flipan por lo que acaba de hacer. A ver, ¿y por qué llevas esta túnica? Te he quitado ya 80 veces esta túnica. Vale, bueno, a ver si para el siguiente capítulo ya podemos intentar revivir a Victor. Y así estamos ya todos vivos de una vez. Y eso me decís que... ¡Madre mía, mirad! ¡Qué preñada esta, madre mía! ¡Estás súper embalazada! ¡Estás súper embalazada! Uy, ¿por qué Adri no está aquí con nosotros? ¿Dónde está? Vamos a cambiar control a Adri. A ver... ¿Qué Adri se nos va? Adri, ¿qué haces? Lo que no entiendo es por qué. A ver, vamos a buscar... Eh... Adri, madre mía, los espíritus, güeya... Uy, ¿estás aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué haces aquí solo? No puede ser que te escapes. Me está provocando. Chicos, por favor. Vale, quiero un poquito de calma, ¿vale? Chicos, no sé qué. Vamos a relajarnos, vamos a respirar. Dios te salve, María. Y en años desgracia el Señor es contigo. Calm down, calm down. No se trata de... Madre mía. Bueno, y aquí hay pelea, aquí hay pelea. Uff, se le ha cambiado hasta el color del fantasma. Pero, pero, pero... ¿Qué haces? Manu, parale, parale. No entiendo nada. ¿Qué acaba de hacer? ¿Pero qué estás haciendo a Beto? Si es un fantasma, no le puedo hacer nada. ¿Qué se ha ido a Adri? Buah, Víctor, estás bien. Pero... ¿Dónde acaba de irse? Por ahora... Vámonos a casa. Y vamos a dejar el capítulo por aquí porque no sé qué... No entiendo nada. O sea, Adri ha desaparecido y Víctor... ¿Qué ha pasado con Víctor? ¿Dónde está Víctor? O sea, no sé dónde está Víctor. O sea, literalmente no tengo ni puta idea. Bueno, sí, mira, tenemos su tumba. Es lo único que tenemos de él ahora mismo. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a quedarnos con que tenemos una preciosa cocina. En el siguiente capítulo investigaremos sobre qué acaba de pasar. Que... Manu... Tienes trabajo. O sea, tienes mucho trabajo ahora mismo. Dios, encima, es que Madre está súper embarazada, además. Tenemos que investigar más sobre qué está pasando, sobre qué... ¿Quién nos persigue? ¿Qué? ¿Es Adri? ¿Es alguien más? ¿Es algo? ¿Qué está pasando? Vamos a dejar por aquí y nos veremos en el siguiente capítulo averiguando qué es lo que está pasando con nuestros personajes. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo más y mejor. Gracias por verlo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.